El mensaje de este día es un mensaje continuación de la semana pasada Donde el Señor Jesucristo hace una pregunta a sus discípulos Les pregunta ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Ellos le habían estado acompañando, habían visto el poder de Jesús Su sabiduría, sus milagros, su autoridad Estaban maravillados del amor de Dios, de la compasión de Dios Eran compañeros con Jesús en proclamar el reino de Dios En proclamar el Evangelio, las buenas noticias de que el hombre podía reconciliarse con Dios Y en medio de la respuesta que los discípulos le dijeron a Jesús Jesús preguntó ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y vimos un mensaje entero en la iglesia acerca de esto Que para Dios es importante ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? No ¿Quién es Jesús para tu familia? Para la gente que te aprecia o que aprecias Sino ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Y Pedro lleno de la presencia de Dios, por revelación de Dios le dice Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios Que los profetas del Antiguo Testamento hablaban Que vendría a traernos libertad, a traernos paz, reconciliación con Dios Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo El único que refleja la imagen del único Dios verdadero, del Dios vivo Y Jesús le dijo eres bienaventurado Pedro Porque esto no te lo reveló ninguna persona Sino te lo ha revelado el Padre que está en los cielos Y entonces después de este versículo Jesús dice Y yo también te digo que tú eres Pedro Que la palabra en griego es Petros Y dice y sobre esta roca que la palabra en griego es Petra Es una palabra diferente que significa una roca grande Una roca de fundación Dice sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades El Hades en el tiempo bíblico era el lugar donde iban los muertos Lo que estaba diciendo era las puertas de la muerte No prevalecerán contra la iglesia O sea que la iglesia de Jesús Su pueblo, la gente que hemos sido salvos por su misericordia Continuará siempre avanzando Gente que antes se burlaba del cristianismo Así como el apóstol Pablo Que él perseguía a los cristianos Terminó teniendo un encuentro con Jesús Y dándose cuenta que en su incredulidad de Jesús Él estaba mal, estaba equivocado Que Jesús era el Mesías que él esperaba Y gente que ha rechazado al Señor Ha venido a la fe Y las puertas de la muerte no prevalecerán Contra la iglesia del Señor Hasta que Dios ponga fin a este capítulo de la historia humana Hasta que Cristo vuelva por su iglesia La Biblia nos dice que Cristo un día va a volver Y la Biblia nos dice que todos nosotros Está establecido que muramos una vez Vamos a morir si es que Cristo no viene antes Y tenemos que estar preparados Y después de estas palabras que Jesús dice Vamos a centrarnos en el versículo de hoy Dice Y yo te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Un pasaje bien difícil Que no es fácil de entender Qué significa eso de atar y desatar Lo vamos a ver más adelante Hoy nos vamos a centrar en qué significa Que Jesús le dijo a Pedro Que Él le daría las llaves del reino de los cielos Déjame te explico algo El reino de los cielos es el reino de Dios Los judíos por respeto a Dios Hasta el día de hoy No le dicen a Dios por su nombre Dicen el nombre para no pronunciar su nombre en vano Dicen Hashem Hashem en hebreo significa el nombre Y la razón de eso es de que el tercer mandamiento dice Que no usaremos el nombre de Dios nuestro Señor en vano O sea que no usemos el nombre de Dios en nuestros labios Para jugar o para maldecir O para no concientizarnos en que Él es santo Que Dios merece ser adorado cuando su nombre es pronunciado Que merecemos reflexionar en que hemos sido llamados a una relación con un Dios santo Verdadero Y los judíos para no usar el nombre de Dios en vano Dicen el reino Dicen el nombre Hashem Y cuando Mateo habla de las parábolas del reino de los cielos Es una referencia al lugar donde mora Dios Los cielos Entonces está diciendo yo te daré las llaves del reino de los cielos Está diciendo yo te daré las llaves del reino de Dios Del reino de los cielos Y también del reino Hacia donde el pueblo de Dios Los que hemos tenido un encuentro con Cristo un día Estaremos con Jesús en el cielo En la presencia de Dios Bueno ¿Qué es el reino de Dios? Cuando vemos la escritura Acerca del reino de Dios Lo que les voy a compartir una definición que escribí Que es basado en lo que la escritura Consistentemente nos da Luz acerca de que es el reino de Dios El reino de Dios es el día En que Dios reinará con justicia Vivimos en un mundo donde hay mucha injusticia Demasiada injusticia Gente hay tráfico humano Millones de personas en este mundo están forzados a trabajar Apenas con migajas de pan Millones de mujercitas y de niños Tristemente están explotados sexualmente en el mundo En Tailandia, en la India Inclusive en Estados Unidos mismo En redes clandestinas De pornografía infantil Y de prostitución Que son terribles Que son abominables ante Dios Que destruyen la vida de personas Vivimos en un tiempo donde gente que trabajó Y se esforzó toda su vida Viene una persona Con metralletas o dinero Y le dice salte de tu finca Salte de tu casa Y nosotros anhelamos La justicia de Dios El amor de Dios La Biblia nos dice Que nada de la injusticia que vivimos en este mundo Es culpa o pecado Es culpa No es culpa o creación de Dios Sino que es consecuencia de que nosotros Como seres humanos Nos hemos revelado contra Dios Vivimos en el pecado Le hemos dado la espalda Y vivimos en un mundo bajo pecado El reino de Dios es el día en que Dios reinará con justicia Poniendo fin a la injusticia Y a la maldad Los enemigos de Dios La gente que hizo mal La gente que pisoteó al huérfano A la viuda Al anciano Que explotó a otras personas La gente que se deleitó en la maldad Los golpeadores de mujeres Los maridos que abusaban a su esposa Y la trataban como poca cosa Y la humillaron Todos los violadores de niños Los personas que han violado mujeres y hombres Toda la gente que ha hecho maldad Será juzgada Y los que son de Dios Los que han encontrado reconciliación con Dios A través de Cristo Morarán para siempre en paz con Dios Y la Biblia nos dice que ese reino de Dios Es lo que nosotros anhelamos La Biblia dice que en esta tierra Nosotros somos peregrinos y extranjeros Estamos solamente de paso Nada hemos traído a este mundo Nada nos vamos a poder llevar Por más que a veces nos esforzamos por trabajar Es bueno tener metas Es bueno planear financieramente nuestro futuro Es bueno esforzarnos Pero no a costa de vivir una vida Donde solamente nos esforzamos Por lo material y el dinero Y no nos esforzamos por lo más básico Que es conocer a Dios Amar a Dios Y que nuestra familia y nuestros hijos Caminen con Dios Y amen a Dios Porque eso es el todo de la vida Las finanzas son inciertas Lo que el mundo anhela es incierto Se desvanece Pero solamente lo que Dios hace Y quien está con Dios Es lo que va a permanecer en la eternidad Es el reino de Dios Jesús le dijo a Pedro Yo te daré las llaves del reino de Dios ¿Cuántos de ustedes quisiéramos? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos Entrar a ese reino de Dios algún día? Estar con Dios Con un reino justo Con un Padre amoroso Que nos ama Que provee Donde no va a haber injusticia Donde las últimas páginas de Apocalipsis Dice que no habrá más llanto Tristeza Ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y Dios hace todas las cosas nuevas El reino de los cielos En Mateo 4.17 Fue lo que predicaba Jesús Su primera predicación de Jesús Fue en sintonía Con la predicación de Juan el Bautista Juan el Bautista en Mateo 3.2 Venía a las personas Y les decía Arrepiéntanse Reconozcan ¿Qué es el arrepentimiento? Sabes que el arrepentimiento Es un cambio de mente En griego la palabra es metanoia Un cambio de mente Es reconocer áreas de nuestra vida Que están mal El problema es que nosotros Generalmente las áreas que estamos mal Las achicamos Agrandamos los defectos De los demás Y nuestros defectos Los hacemos chiquitos Generalmente Nos cuesta trabajo Reconocer las áreas Que estamos fallando Delante de Dios Pero cada uno de nosotros Tiene áreas que hemos sido Egoístas Orgullosos Indiferentes Faltos de amor Dice la Biblia Que cualquiera que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Estamos pecando Estamos fallando al blanco Y una de las cosas Que el reino de Dios Trae O como accesar Al reino de Dios Es a través Del arrepentimiento Muchas veces Estamos enojados Con la vida Y justificamos Nuestras acciones Y decimos Es que yo no tuve La culpa de nacer En la familia Que nací Es que a mi Mis papás O mi mamá Me abandonó O mi papá Me abandonó O me trataron Muy difícil De una manera muy dura Cuando yo era chico Cuando yo era niño Y a veces Traemos un rencor Una amargura En la vida Que no nos permite Disfrutar la vida Que Dios quiere Que disfrutes Porque dice la escritura Que Jesús vino Para que tengas vida Y la tengamos En abundancia Pero a veces Hemos hecho raíces Al pasado A cosas Que no nos han salido bien Pero la Biblia Quiere que nosotros Nos enfoquemos En reconocer Lo que nosotros Hemos hecho mal Y que le pidamos A Dios perdón Y comencemos Una vida Tomados Abrazados Tomados De la mano De Dios Abrazados A Él Obedeciéndole A Él Y lo primero Que predicó Juan el Bautista Es arrepiéntanse Porque el reino De Dios Se ha acercado Porque cuando Jesús vino Él vino Como el salvador Que puede rescatar A las personas De sus pecados Él vino A derramar Su vida Como un cordero Sin mancha Sin pecado Muriendo por tus pecados Y los míos Y eso inauguró El reino de Dios Que se está expandiendo En el mundo Que nosotros Como iglesia Y tantas iglesias Afuera Somos parte De esa expansión Del reino de Dios Hasta que venga En su totalidad Cuando Cristo venga Y ya no haya más Muerte Ni sufrimiento Ni pecado Ni dolor Jesús En Mateo 4.17 Dice que Jesús Comenzó a predicar ¿Qué predicó Jesús? ¿Qué predicaba? Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Está cerca Entonces ¿Qué significará Que Jesús Le dijo a Pedro Yo te daré Las llaves Del reino De los cielos? Bueno En Juan 3.3 Jesús Le dijo Un hombre religioso Que vino a verlo De noche Nicodemo Le dijo Te aseguro Que el que no Nazca de nuevo No puede ver El reino de Dios Nacer de nuevo Significa Tener vida espiritual ¿Cómo sabes Que algo tiene vida? ¿Cómo sabes Cuando estás En un monte En el campo Si de repente Ves algo moverse O el pasto moverse Dices Hay un animal Por ahí ¿Verdad? ¿Cómo sabes? Porque se está moviendo ¿Sí? ¿Cómo sabes Que cuando te acercas A un pájaro Si está vivo O muerto Tirado en el piso Si el pajarito Se está moviendo Entonces Es que tiene vida Si no se mueve Y está tieso Es que está muerto ¿Cómo sabes Que algo tiene vida Todavía? Porque lo ves Que se infla Su pecho Y respira ¿Verdad? ¿Cómo sabes Que tú tienes Vida espiritual? La pregunta Es te mueves Espiritualmente ¿Respiras espiritualmente? O en cuanto A las cosas De Dios Estás muerto No hay nada ahí No hay una oración Al cielo No hay un corazón Que late por Dios Y le dice Dios Si tú hiciste esta vida Yo quiero conocerte Señor Señor Te necesito Señor Gracias por tus bendiciones Analízate a ti mismo Como dice Pablo Si estás en la fe Si realmente tienes Vida espiritual Jesús dijo Que a menos que tú Nazcas de nuevo No puedes ver El reino de Dios No podrás estar Con Dios Algún día Entonces Cristo Cuando le dice a Pedro Yo te daré Las llaves del reino Es la oportunidad De tener una llave Que va a abrir Una puerta Nosotros tenemos Llaves ¿Verdad? Y esas llaves Sirven para qué? Para abrir puertas Y cada una de estas llaves Abre diferentes puertas Estas son las llaves De la iglesia Y las llaves De mi casa Y cuando yo entro A mi casa Si yo quiero entrar Yo voy Y meto la llave Ahora Nosotros nos modernizamos En mi casa Porque la llave de abajo Tenemos dos llaves Para entrar a mi casa Y las llaves De La llave de abajo Le pusimos Una llave De código Entonces hay que meter Seis números diferentes Que es el Uno, uno, uno No, no, crean No, no, que se los voy a dar Lo están viendo por Facebook No, no, no ¿Qué tal si lo ve alguien Y se me quiere meter En la noche a la casa? ¿Hay gente del DF? No, no es cierto Yo viví en el DF Y mi hermana Nació en el DF Porque dicen Que cuando hay gente En el DF Hay que guarden Las carteras ¿Verdad? Por ahí Bueno La llave que tenemos Ahora tiene un código Y mi hija Pequeña se la sabe Mi hija Va y saca El perro afuera Y cuando entra Ya sabe Cuál es el código Y entra a la casa Ella Yo le di a mi hija Las llaves Le di el código Para que ella Sepa abrir Y entrar a esa puerta Cuando Jesús Le dijo a Pedro Yo te daré Las llaves del reino Le estaba diciendo Yo te daré La oportunidad De tener Una llave Que abre la puerta A la gente Al reino de Dios Y no solamente Se lo dio a Pedro Como dijimos La semana pasada Sobre Porque ese es el pasaje Que utiliza la iglesia Católica romana Para decir Que Pedro Fue el primer papa Si ustedes quieren ver Que dice la Biblia En cuanto a eso Vayan al canal De YouTube De nuestra iglesia Vida Suscríbase a Facebook En iglesia vida Y vea Y vea El mensaje De la semana pasada Para que esté Al tanto Pero estas llaves Del reino Le fueron dadas A todos los otros Discípulos también Porque Jesús Los envió A compartir Las buenas noticias Al resucitar Les dijo Vayan y hagan Discípulos De todas las naciones Y también En el capítulo 18 De Mateo Le dice Y todo lo que ataren Será atado Y lo que desataren Será atado Lo mismo que le dice A Pedro Se lo dice A todos los demás Apóstoles Y nosotros Somos discípulos De los discípulos De los discípulos De los discípulos De los apóstoles Y Dios Nos ha dado A nosotros También Esas llaves Del reino De Dios Un mensaje Precioso Que tú y yo Conocemos Una persona Que por la fe Conocemos Y oramos Y seguimos Que podemos Compartir Y presentar A otras personas También Con Jesús Para que El reino De los cielos Sea abierta A estas personas Que lo necesitan En Mateo 19 24 Dijo Jesús Le es más fácil A un camello Pasar Por el ojo De una aguja Que a un rico Entrar En el reino De Dios Que difícil Verdad Que difícil Dicho Obviamente Que la riqueza En sí misma No te excluye Del reino De Dios Es un asunto Del corazón Jesús estaba Hablando De la avaricia Del corazón Del hombre Que muchas veces El rico Está pensando Solamente Quiero hacer dinero Quiero hacer dinero Quiero hacer dinero Y déjame decirte Que por más dinero Que hacemos Nunca es suficiente Porque dices Si tuvieras 100 dólares más Por mes Lo tienes Ah Ya cambié De paquete Ahora en DirecTV O en Comcast Ya tengo El paquete Más completo Ok Si tuvieras 100 dólares más Y te llegan 100 dólares más Ah Ya tengo El iPhone 9 Y ya tengo Un plan Con todo Y me cambié De Metro PC A Verizon Y dice Si tuviera Tan solo 200 dólares más Y llegan 200 dólares más Y ah Ya dejé La carcachita Y ahora Ya me tengo Mi carrito Y la verdad Es que nunca Nos alcanza Siempre estamos Pensando En más Y por eso Nuestras prioridades Deben tener En primer lugar A Dios Porque Dios Es del que Depende La paz interior Lo que anhelamos Es tener paz En nuestro corazón Y tener buenas Relaciones con los demás Porque es lo que Le da sentido A la vida Y si no tenemos Una relación Con Cristo Hay un vacío Muy grande Que hace falta En nuestro corazón Llenar Y Jesús decía Que cuando nosotros Tenemos afanes En nuestra vida Lejos de Dios Generalmente Nuestro corazón No está en Dios Está en la autosuficiencia Yo puedo Yo trabajo Yo salgo adelante Solo Y Jesús Y Jesús Por eso decía Que era muy difícil Entrar al reino De Dios Cuando no tenemos En nuestro corazón Una Conciencia Una realización Que necesitamos De Dios En nuestra vida Que somos dependientes De Él Y que sin Él Nada tenemos Esa es la actitud Que se necesita Para entrar al reino De Dios ¿Cómo te vas a arrepentir De tus pecados? ¿Cómo vas a decirle Dios te necesito Cuando en tu corazón Tú piensas Que no lo necesitas Cuando tú piensas Que nada más Es tu esfuerzo El salir adelante Lo que tú trabajas Lo que tú has hecho Y eso es lo que dice Jesús Que es imposible Entrar al reino de Dios Entonces El reino de Dios Las llaves del reino Era la oportunidad De abrirle la puerta A otros Para que otros Entren A esa paz Con Dios Experimenten Ese arrepentimiento En su corazón Y comiencen A caminar Con Dios En sus vidas A través de ti A través de mí A través de cada uno De nosotros Que tenemos esa llave Del reino de Dios Somos privilegiados En tener esa llave Del reino de Dios Pedro fue El primer apóstol Que en Hechos capítulo 2 Sucedió algo bien interesante Jesús les dijo Cuando resucitó No se vayan De Jerusalén La ciudad donde estaban Sino esperen La promesa del Padre ¿Cuál era la promesa Del Padre? Que aunque Él se iría Los discípulos Iban a sentir Un vacío muy grande Porque habían estado Con Jesús Más de tres años Y de repente Jesús no está Ups ¿Qué dirección tomo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Como cuando Los seres humanos Experimentan Los jóvenes Que se van A la universidad Y toda la vida Han vivido Con papá y mamá Muchos hay aquí Que van a experimentar eso Entonces Es hora de que tú Tomes decisiones Como adulto Que te estás formando Y que decidas Hacer lo correcto Y que tomes dirección No porque papá y mamá Te están cuidando Echando el ojo A qué horas llegas O qué no llegaste O qué estás viendo En tu computadora O en tu celular Cómo gastas el dinero Porque ya estás Más independiente Te enfrentas Al mundo solo Y ojalá Y no lo enfrentes solo Sino lo enfrentes con Dios Para que te vaya bien Seas de larga vida Y Dios te bendiga Y mujeres Que experimentan El divorcio Que de repente El dinero Les rinde a la mitad Y ya no está El esposo Que tenían antes Y experimentan Una soledad Y dicen ¿Qué hacemos ahora? Los discípulos También perdieron a Jesús Pero Jesús dijo Después de mi partida El Padre enviará Otro consolador Se le llama El paracleto El consolador El que consuela Nuestra alma La presencia de Dios En la vida De los hijos de Dios De sus hijos Y Pedro Cuando estaban reunidos Celebrando una fiesta judía Que se llamaba El Pentecostés La fiesta de 50 días Después de la Pascua Que celebraban Que Dios Les había liberado De ser esclavos Dice la Biblia Que se escuchó Un viento recio Que soplaba Un viento Algo sobrenatural Y los apóstoles Fueron llenos De la presencia De Dios Y Dios Les repartió O les dio Diferentes idiomas No eran balbuceos No eran idiomas espirituales Eran idiomas reales Como si de repente Tenemos visita De alemanes De franceses Ahora que está el mundial De brasileños Que ojalá Y ganemos mañana lunes Los mexicanos De diferentes tipos De visita De gente Que había venido De diferentes lugares De Jerusalén Y de repente Se levanta Tomás Y empieza a proclamar Las maravillas De Dios en árabe Por ejemplo Y así cada uno De los apóstoles En diferentes idiomas Empiezan a proclamar Las maravillas De Dios Y eso causó Una confusión Entre la gente nativa Porque la gente nativa No entiende Esos idiomas Y estaba escuchando Que Pedro Le estaba hablando Un grupo de personas Tomás a otro Juan a otro Jacobo a otro Y dice Que están borrachos Que está pasando Que se salgarabía Y cuando esto sucedió Pedro con los once Dice que Pedro solo Solamente él tenía Las llaves del reino No, Pedro con los once Se puso De pie Dice Y Pedro predica Un mensaje En la palabra Invitando A todos los que estaban En ese lugar A arrepentirse Les presenta La llave Y les dice Cómo pueden ellos Entrar Al reino de Dios Y por qué deben Entrar Al reino De los cielos Y cuando Pedro les dice esto Al final De su mensaje De su sermón Les dice Bueno Arrepiéntanse Cada uno de ustedes Crean en el Señor Jesucristo Y el versículo Cuarenta y uno Dice Así los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y aquel día Se unieron a la iglesia ¿Cuántos? Unas tres mil personas Qué lindo Que eso pasara Y pasa En muchos lugares De nuestros tiempos Pero que Iglesia Vida Pudiera experimentar Ver la vida De decenas Y decenas De personas Que se unen A la iglesia De Cristo Y que comienzan A seguir a Jesús Con todo su corazón ¿Quién fue el primero Que predicó este mensaje? Del Pentecostés La primera vez Que tres mil personas ¡Pum! Creció la iglesia ¿Quién fue? Pedro ¿Están conmigo Entendiendo el pasaje Donde Jesús dice Yo te daré Las llaves Del reino De los cielos ¿De qué se trataban Esas llaves? ¿Se trataban De que él iba a ser El papa? Se trataban De que él Iba a tener El mensaje De Dios Y el poder De Dios Para con la ayuda De Dios Abrirle a otras personas El reino De los cielos ¿Sabías tú Cuántos de ustedes Han tenido Por la gracia De Dios Una ocasión En que tú Te arrepentiste De tus pecados Y le dijiste Señor Quiero seguirte Sálvame Perdóname Por tu gracia ¿Cuántos de ustedes Saben Que por la gracia De Dios Dios les han perdonado Y que son hijos De Dios Levanta la mano Si sabes eso Gloria a Dios Por tu vida Por eso Gloria a Dios Por lo que Dios Hace en nosotros En su gracia Bueno Si tú eres Un hijo de Dios Dice la Biblia Que Dios Te salvó Para que Anuncies a otro Las virtudes Las maravillas El carácter Las cualidades De aquel Que te llamó De las tinieblas A su luz Admirable Tú tienes Las llaves Del reino De Dios La pregunta Que yo te hago Es ¿A cuánta gente Le has abierto El reino De Dios? ¿Cuánta gente Está ahorita Dentro del reino De Dios En una relación Con Dios A través De tu obediencia? ¿Qué tanto Estás agradecido O agradecida Con Dios? ¿Qué tanto Amas a Dios? Ahora Nosotros no podemos Forzar la conversión De las personas Definitivamente Nosotros solamente Podemos compartir Esteban en Hechos 7 Les predicó Un mensaje Tremendo Lleno De las escrituras Y aún así Se taparon Los oídos Tomaron piedras Y empezaron A lacerar Con piedras El cuerpo De Esteban Y dijo Ustedes son Duros de corazón Siempre resisten La voz de Dios Al Espíritu Santo Que quiere cambiar Sus corazones Como también Lo hicieron sus padres En Hechos 7 51 Nosotros no podemos Cambiar el corazón De la gente No podemos Forzar a nadie Desde luego Que respetamos Vivimos en un mundo Libre Dios nos dio La capacidad De creer En lo que queramos Hasta como dicen Por ahí El monstruo Del espagueti Algunos ateos ¿No? Pueden creer En lo que se les De la gana A la gente Dice Romanos 2 Que Dios Que habiendo Conocido a Dios El hombre No le dio Gracias Sino que empezó A honrar A las criaturas A la creación En vez de al creador Que creó La creación Y empezaron Los aztecas A adorar A Tlaloc Porque tenían La lluvia Y los griegos A adorar A Apolos Porque salía El sol Sobre sus cosechas Y sobre ellos Y empezaron A adorar A la creación En vez de Al creador La gente es libre Pero tú y yo Tenemos una llave Que llena Necesidades Muy importantes En el corazón Del hombre Que es más Que una religión Que es una revelación De Dios Para que el hombre Se reconcilie Con Dios Mira En Hechos 1.8 Jesús dijo Haberán poder Cuando venga Sobre ustedes El Espíritu Santo Y serán mis testigos ¿Qué es un testigo? Alguien Que cuenta No estoy hablando De testigos De Jehová No estoy hablando De esa religión O secta Estoy hablando Serán mis testigos Se refiere Que nosotros Vamos a decir Lo que hemos visto Un testigo ¿Alguna vez has sido testigo De un accidente? Yo vi al carro negro Que se pasó el alto Y le pegó Al carro rojo Ese es un testigo ¿Verdad? Hasta cuando tú dices Yo fui a la taquería Sánchez Y los machetes Que son unas espadas Unas tortillas Así de grandes Están buenísimos Por ejemplo ¿No? Tengo de algo Que tú Has experimentado A ver cuando me dan La comisión Pero No Cuando tú recomiendas Algo Que has experimentado Estás recomendando Algo basado En una experiencia Que has tenido Eres testigo De algo En Hechos 4 33 Dice Los apóstoles Con gran poder Seguían dando Testimonio Como testigos ¿De qué? De la resurrección Del Señor Diciendo Es que Jesús estuvo muerto Por el procurador Poncio Pilato Él hizo milagros Entre nosotros Muchos de ustedes Fueron sanados Ustedes lo vieron Levantar un paralítico Ustedes lo vieron Usar el El rollo Del profeta Isaías Y hablarnos Las escrituras De Dios Y cómo tener Paz con Dios Ustedes saben Que Él fue crucificado Por orden Del sacerdote De Jerusalén De la religión Judía Y ustedes saben Que nosotros Lo vimos Vivo Tres días después Y estuvo entre nosotros Somos testigos Esto es lo que vimos Y esto es lo que Las escrituras Prometían Y decían Acerca de Él Déjame te lo comparto Estaban siendo testigos De lo que vivieron ¿Qué has vivido tú con Dios? ¿Has vivido algo con Dios? Que puedas compartir No sé Quizá alguna vez Te encontrabas Sin rumbo O con un vacío En tu corazón Y alguien te habló De que Dios te amaba Y empezaste a escuchar Las escrituras Y la fe vino Por el oír A tu corazón Y el oír Vino por la palabra De Dios Y empezaste a sentir Una paz Que quizá antes No tenías Empezaste a dejar Vicios O falsos refugios Que antes buscabas Para llenar Un vacío En tu corazón Todo eso Es un testimonio Que tú tienes Tú tienes Un testimonio Es más Podríamos no predicar En todo el año En los 52 domingos Y cada domingo Podría pedirle A uno de ustedes Que pase Y podría entrevistarlo Y preguntarle Cómo era su vida antes Cómo llegó usted a Jesús Cómo es su vida ahora Qué diferencia ha hecho Dios Y te aseguro Que uno por uno Oiríamos grandes oraciones Contestadas Grandes cambios de vida Porque los hay Ese es el Dios A quien servimos ¿Por qué debemos compartir? Porque la gente dice No, no me gusta el proselitismo ¿Cómo le voy a estar hablando A la gente? Bueno, por dos razones Número uno Porque la gente Está separada de Dios Dice Romanos 3.23 Que todos hemos pecado Y estamos destituidos Dejados fuera Separados de La presencia de Dios La gente va a ir Una eternidad sin Dios Y no va a ser nada bonito Segundo lugar Porque la gente Necesita de Dios Me acuerdo cuando En Hechos 3.19 También Pedro Predica Cuando sanaron al hombre En la puerta del templo Y dice Para que sean borrados Sus pecados Arrepiéntanse Y vuélvanse a Dios A fin de que vengan Tiempos ¿De qué? De descanso De parte del Señor La vida cristiana No es fácil Hay retos La vida no es fácil Olvídate de la vida cristiana La vida no es fácil Estaba viendo Que cada 20 segundos Una persona se suicida ¿Sabes lo que es eso? Tres personas En este minuto Que pasó Decidieron que esta vida No valía la pena Y decidieron terminar Su propia vida Que triste Y se cree que la gente Que quiere terminar su vida Es 20 veces más Que el número de suicidios Es una necesidad tremenda De Dios Que el hombre tiene Una necesidad De saber Que valemos Delante de Dios Que no importa Lo que tú estés luchando En tu corazón Lo que te haya pasado En tu pasado O lo que tú hayas hecho La Biblia dice Que Dios te ama Y que lo que vivimos En esta vida No es comparable A la gloria venidera Que nosotros Ha de manifestarse Los que tenemos a Cristo Y que la vida con Dios Es más fácil Vivirse Que la vida sin Dios Pero Aún que luchamos En esta vida Que hay pruebas Que hay situaciones difíciles Realmente yo sí puedo decir Que cuando tenemos a Cristo Vienen a nuestro corazón No me refiero Que vienes a la iglesia A veces O que tu relación Con Dios se enfrió Cuando estás caminando Con Dios Tenemos en Dios Tiempos de descanso De parte del Señor Porque Dios Trae paz a nuestra vida Y si ahorita Estás pasando Un periodo de tormenta Refúgiate en Dios Clama a mí Y que dice Y yo te responderé Él no dejará Para siempre Caído al justo Dice la Biblia Entonces tú puedes Clamar a Dios Y encontrar tiempos De descanso Porque debemos Compartir de Jesús Abrirle la llave Del reino del Dios Decirle a la gente Que hay una puerta Que se llama Jesús Por la cual ellos Pueden entrar Y tener paz con Dios Y un día asegurar Que van a estar En el reino con Dios ¿Por qué? Número uno Porque la gente Está separada de Dios ¿Por qué? Repítelo conmigo Porque la gente Está separada de Dios Y número dos Porque la gente Necesita de Dios Repítelo conmigo Porque la gente Necesita de Dios La gente Necesita de Dios ¿Hay necesidad de Dios Alrededor tuyo? ¿Qué tal Tus vecinos Familiares Que tú tienes Primos Sobrinos Hermanos A lo mejor Tus propios hijos ¿Necesitan de Dios? ¿O no? Mucha necesidad De Dios ¿Qué pasa cuando Dios está ausente? Hay amargura En el corazón Generalmente Hay banalidades Cosas vanas Cosas que no tienen sentido Miren Hechos 17 30 al 31 Cuando Pablo predicó En Atenas Dice Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda ¿A quién? A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Oye ¿Te fijas Qué importante ¿Te fijas Qué seguido Se ven las escrituras En cuanto a entrar Al reino de Dios La necesidad ¿De qué? Del arrepentimiento La necesidad De reconocer Nuestra necesidad De Dios Y lo que estamos Haciendo mal Y ponernos a cuentas Con Dios Dice ¿Por qué es necesario Arrepentirse? ¿Qué dice el verso 31? Porque ha establecido un día En el cual Juzgará al mundo Con justicia Porque un día Vamos a estar Delante de él Y si Dios te dijera ¿Por qué debo Dejarte entrar En mi reino? Imagínate que ahora Cierras tus ojos Y dices Llego a la presencia De Dios Y me preguntan En la puerta Dios me dice ¿Por qué debo Dejarte entrar En mi reino? ¿Qué le dirías A Dios? Yo no tengo Nada que decirle Yo no le diría Señor Porque fui bueno Señor Porque No Yo creo que Con vergüenza Todo Señor Pues no Está en tu misericordia Y lo único Que podemos decir Señor Porque tú Me ofreciste vida En tu gracia A través de Jesucristo Pero en realidad No merezco nada De ti Señor Entonces ¿Por qué ha establecido Un día en el cual Juzgará al mundo Con justicia? Ahora Quiero que veamos Rápidamente Que veamos Cómo Pedro Predicó Este mensaje Que nos va a servir En primer lugar Cuando sucedió Lo del Pentecostés Dios Permitió Que hubiera Una situación De él Para que la gente Se preguntara Qué estaba pasando Y eso me muestra Que nuestra vida Si somos un poquito Más Intencionales En abrir Nuestros ojos Espirituales Dios Abre puertas Y provee Oportunidades De compartir Para que nosotros Abramos el reino De Dios A gente que está Fuera del reino De Dios Utiliza esas Oportunidades Por ejemplo En Hechos 2 14 Dice Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los onces Alzó la voz Y dijo Presten atención A lo que tengo Que decirles ¿Qué tipo de oportunidades Crees que Dios Presente en nuestro Diario vivir Para hablar de Jesús? ¿Qué tal cuando llega Una persona En tu trabajo Un familiar Una amiga Un amigo Y te dice No, le estoy pasando Bien mal No pude dormir anoche Es que mi matrimonio Es que Juancho Parece que está Viendo a otra Y estoy pasando Un problema No manita No, no sabes Son oportunidades Donde tú dices ¿Sabes qué? Voy a orar por ti Lo que necesitas En tu vida Es a Dios Dios es el único Tu situación Está ahora En las manos de Dios Dios es el único Que puede ayudarte O alguien que te dice Oye ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué no participas Con otros en esto? ¿Es una oportunidad O no? Es una oportunidad Para que tú digas Es que un día Yo antes vivía Este estilo de vida Pero un día Conocí de Dios Y no soy perfecto Lucho en mi vida Pero Dios Ha cambiado mucho Mi vida Como yo era antes Son oportunidades Dios está abriendo Puertas Para que tú uses La llave Del reino de Dios Para abrirle La llave a otra persona Para compartirle Otra persona de Dios En Hechos 2.15 El 16 Pedro Que está abriendo El reino a esta gente Les dijo Escuchen lo que voy a decir Número uno Tengo algo que decirles Déjame te pregunto ¿Tienes algo tú Que decirles A tus amigos Y a tus familiares O no? ¿De Dios? ¿O no tienes nada Que decirles? ¿No tienes nada Que decirles? ¿No sabes ni quién es Dios Ni que estamos muertos En nuestros pecados Y que Cristo vino A darnos vida? ¿Tienes algo que decirles O no? Sí, ok ¿Ha hecho Dios Cosas en tu vida bonitas O no? ¿Ha contestado Adoraciones Te ha bendecido Dios? Pues tienes algo Que compartir ¿No? Entonces Dice ¿Por qué estos No están borrachos Como ustedes suponen? Déjame decirte Que no se estaban cayendo Solamente que estaban Hablando Un lenguaje Que los demás No entendían Y era un lenguaje Humano Árabe Lenguaje Persa Por ejemplo Lenguaje Latín Estaban hablando Diferentes idiomas Dice Pues apenas Es la hora ¿Qué? Dice Tercera del día El día judío Comenzaba a las seis De la mañana La hora tercera ¿Era qué hora? Las nueve de la mañana Dice Son las nueve de la mañana No están borrachos Sino que esto fue Lo que fue dicho Por el profeta Joel Y Pedro Cita de memoria Lo que un profeta Del antiguo testamento Platicó De que Dios Restauraría La relación Con su pueblo Y de que En el futuro tiempo Cuando comenzara El reino de Dios Los tiempos finales Dios permitiría Que su espíritu Su presencia Fuera derramada Sobre las personas Que la gente Tuviera Dios En su vida La presencia De Dios En ellos Y dice que Sus hijos Y sus hijas Proclamarán Mi palabra Profetizarán Dice Y dice que Al final De este reino De Dios Dice que El sol Ya no dará Más su resplandor Y las potencias Ardiendo Serán destruidas Está hablando De entre la primera Venida de Cristo Que su reino Se expande Hasta la segunda Venida de Cristo Que venga el fin De este mundo Pecador Que es el reino De Dios Se está expandiendo Joel habla De eso Y Pedro Hablándole a judíos Que respetaban Y conocían Las escrituras Les dicen Esto fue dicho Por el profeta Joel Y empieza a proclamarle Con el libro De la Biblia De Joel Que había dicho El profeta Joel Pero lo que Pedro hizo Es corregir Un entendimiento Equivocado Que esta gente Local No sabía Lo que estaba pasando Y decía No pues están borrachos Ahora ¿Tú crees Que nuestra gente Que le hablamos De Dios Mis familiares También Mi tía Gente Con la que He conocido ¿Tú crees Que ellos Necesitan Corregir ciertas Ideas equivocadas De Dios O no O cuando nosotros Le decimos Mira Sabes tú Que puedes ser salvo Que puedes Que Dios puede Perdonar tus pecados Que puedes iniciar Una relación Con Dios ¿Qué piensan ellos? ¿Cuáles son ideas Equivocadas Que la gente tiene De nosotros O de la fe Que tenemos en Cristo? Pueden participar ¿Cuáles son ideas Equivocadas? Así Rápidamente ¿Cómo? Estamos Están equivocados Ok Muy bien No creen Que Pedro Fue el primer papa Están equivocados Lejos Están Lejos De Roma No están En la religión Verdadera Ok No están En la religión Verdadera Muy bien ¿Cuál otra cosa? ¿Cómo? Soy muy joven Muy bien Yo necesito Divertirme Estoy muy joven Y guapo ¿No? Y estoy En conquistar Muchachas Ir a bailar La iglesia ¿Me van a meter Una iglesia? No Eso es para Los rucos Algunos piensan así Ok ¿Cuál es otra Otra excusa? Soy muy viejo Soy muy viejo Ok Está excelente Soy muy viejo Porque dice No Ya se me fue Mi vida Ya que voy a hacer Ya tengo mi manera De hacer las cosas Así me educaron Mis papás Ya no puedo cambiar ¿Cuál es otro Otro falso entendimiento ¿Cuál es otro falso entendimiento Que hay? ¿Cómo? Ya vienes con tu religión ¿Ya vienes con tu religión? ¿Qué? Así estoy bien Y me va bien Así estoy bien Y me va bien No necesito de Dios Así estoy bien Si te funciona a ti Qué bueno ¿Verdad? Típico Ok Bueno Yo creo que hay Ideas equivocadas Actuales La religión No es para mí ¿Qué le podemos contestar Nosotros? No te estoy hablando De una religión Te estoy hablando De que Dios Quiere que tú lo conozcas Te estoy hablando De una relación Con Dios ¿Y yo para qué necesito eso? ¿Vas a morir un día? Pues sí ¿Sabes a dónde iría tu alma? Bueno la Biblia nos dice De que hay una eternidad Etcétera Hay que hablar ¿No? Oh es puras sectas ¿No? Me invitas puras sectas ¿Tú sabes lo que es una secta? Pues no sé Pero todo lo que no es La iglesia católica Por ejemplo ¿No? Las sectas son grupos Que se cortan De lo que históricamente El cristianismo ha creído Y niegan las doctrinas Esenciales de la fe cristiana Como negar Que Jesús es Dios Por ejemplo Como lo hacen Los testigos de Jehová O como lo hacen Los mormones De creer que Dios Reveló otros libros Como el libro del mormón Y que habla a través De profetas Y que Dios tiene esposas Y cambian cosas Que no están en la escritura Y que Dios quiere Que seamos dioses Un día Pobrecitos Porque llegan 60 mil misioneros Mormones Que dejan dos años De su vida Para ir a tocar puertas Y llegan a nuestra casa Con su corbata Con su bicicleta Jovencitos Buenos muchachos Guiados Porque sus padres Les dijeron eso Y crecieron en eso Y vienen Anunciarnos Un evangelio falso Que Cristo vino A las Américas Y te hablan De que preguntes a Dios Y sientes algo En tu corazón Y están llenos De pasión Por una mentira Que les han Engañado Que les han mentido Pero no llegan A tu casa Y te dicen Venimos a decirles Que Dios fue un hombre Que llegó a ser Dios Y que tú Venimos a decir Como tú como hombre Puedes llegar a ser Dios Tu esposa no Pero tú si vas a ser Un Dios un día Tú dirías No gracias No te recibo Pero como vienen Y te dicen Somos la iglesia De Jesucristo De los santos De los últimos días Oh la iglesia De Jesucristo Pásale Cuidado Bueno Puras sectas La iglesia es un negocio No hay una iglesia Donde no levanten dinero Pues si Hay que pagar La renta El edificio Los snacks De los niños Las biblias Que se regalan Cuando crece Una iglesia muy grande Los aparatos Las cosas que se compran Claro que se requiere Finanzas Y eso fue idea Del mismo Dios En el antiguo testamento La diferencia es que Nuestra iglesia El pastor no maneja el dinero Yo no me llevo Ni un quinto del dinero Yo no me lo llevo A mi casa Yo no lo toco Somos parte Del grupo de liderazgo De orar Y ver donde se va a invertir Que necesitamos Llevar adelante El reino de Dios Yo no me llevo El dinero a mi casa Tristemente hay iglesias Que hacen eso Pero eso no significa Que hay gente Que usa las cosas de Dios Para lucrar definitivamente Y es una vergüenza Y es una tristeza Y la Biblia nos dice Que va a pasar Pero eso no significa Que todas las iglesias Son así Se necesita sufragar Los gastos Y es parte de la vida Cristiana Que Dios mismo Quiere que según Hayamos prosperado Bendigamos El reino de Dios Porque donde está Nuestro tesoro Está nuestro corazón Y si valoramos El reino de Dios Vamos a poner Nuestros recursos Incluyéndome yo Que lo hago con mi esposa Cada mes Porque queremos ver El reino de Dios Avanzar Pero la iglesia No es un negocio La iglesia Es un grupo de personas Que estamos con una misión De crecer en Cristo De ayudarnos Y de compartir Las buenas noticias De que en Cristo Hay perdón de pecados Y que Dios puede Cambiar nuestras vidas Sanar nuestra alma Nuestro corazón Reconciliar vidas De eso se trata O ya fui a una iglesia Y me sentí muy incómodo Porque se tiraban al piso Se revolcaban Se le iba para atrás Los ojos a la señora Y moví el pelo De un lugar para el otro Pensé que era Gloria Trevi Decía, ¿no? A veces tristemente Pasa así Y decimos No me invites a tu iglesia Esa sectas Yo no quiero ir Hay un entendimiento equivocado De que es la iglesia cristiana Sana ¿Verdad que sí? Hay obstáculos que remover Sí o no Yo por eso Cuando le hablo A una persona de Cristo Así les digo Que casi cada semana En el súper En algún lugar Que me encuentro alguien Le digo Te invito Es una iglesia muy sana Por la gracia de Dios Hemos tenido un crecimiento Muy bonito Es una iglesia creciente Con gente linda Siempre digo No es una iglesia perfecta Pero es una iglesia sana Y les digo No somos una secta Porque si son católicos romanos Como lo fue mi papá Como mi esposa Que su tío era sacerdote Y un primo de su mamá Cardenal O arzobispo No cardenal En Mérida Venimos de trasfondos católicos La mayoría de nosotros Y existe un trasfondo De pensar Ah son una secta Entonces yo le digo No somos secta En nuestra iglesia Creemos el credo católico Lo ha oído Creo en Dios Padre Todopoderoso Creado del cielo Y la tierra Eso es un credo cristiano Es un credo Credo significa Yo creo ¿Qué creo? Eso creemos No somos una secta Ah no son secta Porque generalmente Está la barrera alta No me digas No me vas a confundir Luego me van a criticar En mi familia En mi casa Hay temores Pero cuando uno le dice No somos secta Creemos el credo católico Creemos en la santísima trinidad Pero es que ustedes No creen en la virgen Claro que sí La virgen fue El instrumento escogido Para que naciera Jesús Una mujer de Dios Lo que no hacemos Es rezarle o pedirle Porque ella misma Nos dice Que vayamos a Dios En la escritura Y toda la escritura Nos dice Que vayamos a Dios Porque hay un solo mediador Entre Dios y los hombres El cual es Cristo Pero no es que no la queramos Lo que pasa es que Somos llamados A tener una relación Con Dios Y no con los seres creados En este mundo Sino solo con Dios O no me los voy a quitar De encima No Hay alguien de aquí Que vino a la iglesia Alguna vez Y luego Te estábamos llamando Todos los días Y tocándote la puerta De hecho Hasta nos hace falta eso Para animar Porque algunos Algunos se animan Y de repente Se desaniman Y viene el bajón Y hace falta Que invitemos otros a comer Que salgamos de aquí ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, es que nadie me habló ¿Y tú le hablaste a alguien? No, pues tampoco Pues háblale ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Oye, vamos a comer Conoce a la gente De repente Hay unos inmaduros ¿Por qué? Porque no todo El que está en la iglesia Realmente Está caminando con Dios Y buscando honrar a Dios Algunos vienen Porque la esposa los trae O vienen Porque están pasando Una necesidad Pero cuando la necesidad Se les pasa En tres semanas Dejan de venir Es la verdad Algunos vienen Con hábitos Que todavía no han rendido A Cristo Pero hay gente Bellísima y linda Y hay mucha gente aquí Que está haciendo En su corazón Buscar a Dios Me van a prohibir cosas Me van a decir Que no vaya con pantalones Si soy mujer Por ejemplo En nuestra iglesia No tenemos ese tipo De reglas Es aburrido No lo necesito Hermanos Tú y yo Tenemos La llave del reino De Dios Y lo cierto Es que la gente Ha tenido muy malos Ejemplos Allá afuera Y tiene todo tipo De ideas Preconcebidas Por las cuales No se acercan Al reino de Dios Y tu tarea Y mi tarea Cuando usamos La llave del reino De Dios Es remover ¿Qué cosa? Obstáculos Nuestra tarea Es remover ¿Qué? Remover obstáculos Responder preguntas Mira Pedro dice Dios demostró Ante ustedes La autoridad De Jesús De Nazaret Haciendo grandes Maravillas Milagros Y señales Ustedes saben Lo que Dios hizo Jesús hizo Entre nosotros Dios le resucitó Porque la muerte No podía dominarlo El rey David Refiriéndose a Jesús Dijo Porque no me dejarás En el sepulcro Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción ¿Qué está haciendo Pedro? Citando El salmo 16.10 Usando la Palabra de Dios Al compartir ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez Que tú usaste La palabra de Dios Al compartir? Hechos 2.29.30 Dice hermanos Respetuosamente Son judíos Le dice hermanos Se alinea con ellos Hermanos Sabemos con certeza Que David Murió Y su sepulcro Está entre nosotros Pero siendo profeta Y sabiendo que Dios Le había prometido Sentar a uno De sus descendientes En su trono Habló del futuro De la resurrección De Cristo Quien no fue Abandonado En el Hades En la muerte Ni su cuerpo Sufrió corrupción A este Jesús Resucitó Dios De lo cual Todos nosotros Somos ¿Qué? Testigos ¿Te fijas Que está haciendo? Vamos a reflexionar En esto Bueno termina diciendo Y ahorita reflexionamos Arrepiéntanse Y bautícese Cada uno de ustedes En el nombre Identificándose con la salvación De Jesucristo ¿Para qué? Para que sus pecados Sean perdonados Y se reconcilien con Dios ¿La promesa es para qué? Ustedes ¿Cuándo fue la última vez Que tú le dijiste a alguien Prima Hermana Abuelita Amá Apá Comadre Compadre Carnal La palabra que tú uses Con la gente más cercana A tu alrededor Estas promesas de Dios Son para ti La Biblia dice Que Dios nos amó tanto Para que todo aquel Que en Él crea Y eso te incluye a ti No se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió A Jesús Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por Él Para que tú seas salvo Para que tú sepas Que si mueres Vas a su presencia Y tengas una relación Con Dios Es para ti carnal Es para ti brother Es para ti comadre Es para ti compadre Es para ti prima Es para usted Apá Amá ¿Qué hizo Pedro? Personalizó Al abrir el reino De los cielos Y le dijo Aquí está la llave El que quiere entrar Puede pasar Y tener vida ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte Y confesar a Jesús Como tu Señor Y querer seguirle Y dar testimonio público De que quiere seguirle Que era bautizarse Delante de todos Dejando la vergüenza El estigma Yo soy un seguidor De Jesús Y me bautizo Y que todo el mundo vea Que Dios ha lavado mi alma Así como el agua Limpia la mugre Tengo mucha mugre En mi vida Que limpiar Y yo sé que Jesús Llevó mis pecados En la cruz Me identifico con Él Y decido seguirle Era algo público Pero que hizo Pedro Le dijo La promesa Es para ti Para ustedes Para sus hijos Y para todos Y que más dice El verso 40 Y con muchas otras razones Les exhortaba Insistentemente Sálvense De esta generación Perversa La verdad que Vivimos en una sociedad Infestada Por la injusticia Infestada Por el pecado Infestada Por las drogas Infestada Por salidas falsas Infestada Por basura Que tienes una cuenta De Netflix Para ver películas Románticas A veces O caricaturas Y de repente Te ponen Bienvenidos Celebremos el mes Ya sabes Y cosas que Son contrarias Al corazón Perfecto De Dios Para los seres humanos De repente Te ponen Una película En Netflix En Xfinity En Comcast Cosas que Tú no quisiste ver Y abunda El pecado Como lo más normal En las escuelas ¿Tú crees Que la generación De este tiempo Necesita escuchar Sálvense De esta perversa generación? Necesitamos Ese mensaje ¿Qué podemos reflexionar Del mensaje Que Pedro dio? Hermano Comparte el mensaje Comparte tu experiencia Da razones De por qué crees E invita a otros Mira Esto es lo que yo observé En la predicación De Pedro De Hechos capítulo 2 Verso 14 Al 41 Se dirigió a ellos Con hermandad Amabilidad Y respeto ¿Sí o no? ¿Quieres ganar ¿Cuántos de ustedes Quieren ganar A sus amigos Y familia para Cristo? Levanta tu mano Yo quiero hacerlo También Y algunos Dios nos ha permitido ¿Verdad que sí? Ok Número uno Ser respetuoso Nadie va a escuchar A alguien que lo ataque Te atacan a ti Tú dile No, 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 no Espérese abuelita Espérese tía Yo le estoy hablando Con respeto Y yo le quiero compartir Algo bien De mi corazón No quiero que estemos peleando Tú eres el que pones orden ¿Sí? Hay gente que no Respeta Pero bueno Tú sí respeta Si alguien te habla Si les hablas a la gente Con amor y con cariño Ellos se van a dar cuenta Que estás interesado En el bienestar Si tu propósito Es ganarles un debate Y mostrarles que están mal Pues vas a ganar el debate Pero vas a perder A tu prima A tu hermana A tu amiga A tu amigo Número dos Yo veo que Pedro Les mostró Con las escrituras ¿Sí o no? Déjame te hago una pregunta Un examen Para tu corazón ¿Cuándo fue la última vez Que tú le hablaste A alguien de Cristo Y le mostraste En la Biblia? Porque a veces Nada más decimos Acércate a Dios Dios te quiere salvar Perdonar Y ya Pero que tal si un día Le dice Me permites compartirte Un pasaje Mira este pasaje Es el más famoso De todo el mundo Hasta varios jugadores De fútbol americano Y de soccer Lo tienen en sus camisas Y lo tienen aquí Este Los jugadores De fútbol americano Es un pasaje El más famoso De todo el mundo Está en el evangelio De Juan En el capítulo 3 En el verso 16 Lo puedes leer por favor O en tu celular Búscalo Aquí en Bible Gateway O yo lo busco Mira Léelo por favor Y lo abre la persona Y dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Y a veces le preguntas ¿Qué dice ese pasaje? ¿Qué entiendes que dice? A ver Porque si nada más Se lo dices así Es Pasa por arriba Entra aquí Sale por acá Pero si tú le dices ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice? Porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿Qué es lo que hizo Dios Por el mundo? Lo amó ¿Estás tú dentro del mundo? Sí ¿Cuál es tu nombre? Juan Ponle ahí Porque de tal manera Amó Dios a Juan ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la condición Del que no tiene a Cristo? No se pierda ¿Cómo está la persona Sin Cristo? Perdida No sabe No tiene una relación Con Dios No sabe ni a qué le tira ¿Cuándo fue la última vez Que tú usaste la Biblia? No, es que yo me voy a ir Porque yo estoy en la religión Verdadera Y yo no soy tan malo Déjame te leo Efesios 2, 8 al 9 ¿Lo puedes leer por favor? ¿Tienes tu Biblia católica? ¿La guadalupana? ¿La Biblia guadalupana grandota? Sácala por favor Tráila Efesios 2, 8 al 9 Porque hay gente que cree Que la Biblia católica Y cristiana son diferentes No Dicen Pero bueno Tú le muestras Efesios 2, 8 al 9 ¿Lo puedes leer por favor? ¿Qué dice? Porque por gracia Ustedes han sido salvados Por medio de la fe ¿Qué más dice? Y esto no es de ustedes Para que nadie se jacte Porque es un regalo de Dios No por obras ¿Qué es lo que dice? Que no somos salvos Por las obras Y no somos salvos Por la gracia de Dios Yo te quiero retar Y animar Que la próxima vez Que tú le compartas Alguien de Cristo Y le abras ¿Quién tiene las llaves Del reino de Dios? Todos los cristianos Tú la tienes Cuando tú le abres El reino de Dios A alguien Busca un versículo clave En la Biblia Juan 3, 16 Efesios 2, 8 Romanos 3, 23 6, 23 Y dáselos a ellos En su propia Biblia A leer Para que ellos vean Que no les estás contando Un cuento Sino que es lo que La Biblia dice ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno ¿Qué más hizo? Les dio razones Razonó con ellos Miren David Dijo No dejarás mi alma En el sepulcro Y David no estaba Hablando de él Porque David murió David estaba Siendo inspirado Por Dios En el Salmo 16, 10 Hablando de Jesús Que Jesús No sería dejado En el sepulcro Sino que él vencería La muerte Mira esto fue Lo que dijo Joel ¿Qué estaba haciendo Pedro? Usando las escrituras Y usando razonamientos Déjame decirte Que nosotros podemos Razonar con las escrituras El otro día Estaba viendo un programa En Youtube Se lo mandé a Marco Y a Daza De nuestra iglesia Que trabajan con los jóvenes Porque hablaban Es un ateo Filósofo De una escuela De filosofía Que está en la calle Haciendo entrevistas Y diciendo A ver ¿Quién es religioso? ¿Quién? Y supongamos que tú pasas No, pues yo soy cristiano A ver ¿Por qué eres cristiano? ¿Y por qué tu cristianismo Es verdadero? No, pues porque Dios Cambió mi corazón ¿Ok? ¿Y qué más? No, pues porque siento Que es correcto En inglés decían I feel he's right ¿Ok? Dice ok ¿Y qué de un budista Que también He feels that he's right? ¿Es por eso? ¿Porque el budista Siente que está contento? ¿Significa que su religión Es verdadera también? Ah, pues no Entonces ¿Qué hace la diferencia Con tu religión Con otra religión? Pues es un asunto de fe Pero Entonces No puedes mostrar Que realmente tienes razón Para creer lo que crees Y la mayoría de la gente Que encontraban en la calle No sabían qué responder Dice 1 Pedro 3.15 Que debemos nosotros Estar preparados Para presentar defensa Sobre la fe que hay en nosotros Lo que veo es que Él presentó razones Razonó con ellos Ahorita voy a hablar Un poquito más de esto Habló de su experiencia Con pasión Dice nosotros A Cristo Lo vimos resucitado Él hizo milagros Entre nosotros Lo personalizó a ellos Y lo aplicó a ellos Y no solamente Lo dejó ahí Los invitó a arrepentirse Y a tomar una decisión ¿Verdad que sí? Así nosotros Podemos abrir El reino de los cielos A la gente Dirígete a ellos Con hermandad Amabilidad Y respeto Muéstrales Con las escrituras Dale razones De por qué eres cristiano Y por qué creemos en Cristo Habla de tu experiencia Que tú has tenido Con Dios Con pasión Aplícalo a sus vidas Dile prima Primo Abuela Pa Amá Esto es para ti Dios te ama Y invítalos Porque muchas veces Nosotros Hacemos todo Y no jalamos el gatillo No decimos ¿Quieres? Te gustaría Entregar tu vida a Cristo Entonces vamos a resumirlo así Tú tienes las llaves Úsalas Primero que nada ¿Qué tienes que hacer? Comparte tu experiencia Nadie puede negar Tu experiencia con Dios Nadie me puede decir a mí Que Dios No me salvó Que Dios No ha tenido misericordia de mí Que cuando nosotros no podíamos tener hijos Dios Siete años después del matrimonio Contestó oraciones Y nos dio dos preciosos hijos Nadie me puede decir a mí Que Dios no me llamó Y que yo tuve un día Que dejar mi carrera de leyes Y mi carrera en el ambiente artístico Que ya tenía tres años En telenovelas Haciendo eso Y que yo sentí Que Dios me estaba diciendo Sírveme Y que Dios me bendijo Cuando yo obedecía a Dios Y obedecía a Dios Y sentí una paz Y una llenura De su presencia De saber que yo estaba En el centro de la voluntad de Dios Haciendo lo que Él me había llamado a hacer Nadie me lo puede negar Es mi experiencia con Dios Tú también tienes Una experiencia con Dios Que nadie te puede negar Es tu caminar con Dios Y es muy personal Entre tú y Dios Eso Lo puedes compartir Usa las escrituras Lo que les dije Razona con ellos Resprendiendo obstáculos Mira hay gente Que dice Es que yo no creo en Dios Tú como sabes que existe Dios Y no lo veo Bueno no vas a decir Es que es un asunto de fe Nada más No tú puedes decir Es que mira Yo si creo Que es más inteligente Creer en que hay un Dios A creer que no hay Dios Porque estamos en un mundo Que está hecho Con una inteligencia Sumamente complicada Porque es que hay algo En vez de haber nada Si no hubiera Dios Como es que hay seres creados Que somos inteligentes Independientes Que podemos sentir Pensar Razonar Anhelar Porque existimos Si solo todo lo que hay Es energía La energía La energía no habla La energía no crea La energía no piensa La energía solo es Y existe ya No se crea Ni se destruye Solo se transforma Y punto Pero la nada Produce Nada Si cerramos Una cueva Con unos barrotes De hierro Y pasan millones Y millones de años No vas a abrir Y va a aparecer un ser vivo No La nada Nada produce Cuando hay algo La ley La ley De la causalidad Todo lo que vemos Es causa De algo más Cuando existe Un ser inteligente Es porque hubo Un ser más inteligente Que lo creó Nuestro ser Nuestro cuerpo Estaba leyendo Esta semana Tiene Entre 10 y 50 Lo más seguro 37 trillones De células Y cada célula En nuestro cuerpo Tiene la información Del ADN Con un pelo Ya saben Más o menos Y pueden encontrar El culpable De un robo De un asesinato De una violación ¿Verdad que sí? Con un pedazo De saliva Pueden saber Un montón De información Genética De tus órganos De tu cuerpo Con un pedacito De saliva Las enfermedades En las que puedes Batallar Hay un lugar Creo que se llama One, two, three DNA o algo así Otra vez que me den comisión Creo que Te mandan algo Y escupes Creo que vale Como 199 dólares O algo así Por una escupida 199 dólares Escupes Lo manda sellado Lo analizan Y te dicen Tú puedes batallar Con diabetes Tienes esto Tienes lo otro Con una escupida Saben Todo de ti Una sola célula De nuestro cuerpo Tiene más información Que toda la enciclopedia Británica Con 30 volúmenes Dígame si eso No es inteligencia De un ser Que creó la vida Entonces El universo Dicen los astrofísicos Que hay un big bang Pum Que se empezó En movimiento Con ondas de microondas Rastrean Que el universo Está en expansión Y observan Que está en expansión Que significa Que de una cosita Pum Se creó la vida En una explosión Gigantesca Hace Creo que es 13.8 billones De años atrás Eso es más Encaja En la cosmovisión Cristiana De un Dios Que dio origen Al universo Y lo creó Porque eso muestra Que el universo No es eterno El universo Tuvo un origen Y si tuvo un origen Tuvo un originador Y un creador Entonces cuando uno Se equipa Inteligentemente Y dice Ok yo creo en mi fe Pero tengo bases Yo creo que Es lógico O razonable Creer que existe Un Dios ¿Y tú por qué crees Que Jesús No, no es cierto Jesús ni existió No Hay historiadores De la época Como Tácito Plinio Suetonio Que escribieron Volúmenes Sobre los Césares Y los emperadores Romanos Que mencionan A un Jesús De Nazaret Que hacía milagros Y que muchos Creyeron en él Hay 27 documentos Del Nuevo Testamento Hay profecías Cumplidas Hay vestigios Que la arqueología Ha descubierto Tú puedes dar Razones de la fe Entonces alguien No cree en Dios Lo llevas un escalón Arriba Que de perdido Le pones la duda De que se dé cuenta Que es razonable Y más inteligente Creer que existe un Dios Ok, alguien dice Yo creo que existe Dios Pero para mí Todas las religiones Son iguales Yo no sé ¿Qué te hace a ti Tu religión especial? O entonces tú ya compartes Mira, Dios se ha revelado En las Escrituras Y Jesús existió Los llevan un paso más Entonces es importante Y eso no es de la noche A la mañana Eso se aprende leyendo Equipándote Como ya les he dicho Razones de la fe Este El caso de Cristo El caso de la fe Liz Trobel Evidencia que exige Un veredicto Josh McDowell Libros cristianos Que te equipas Y razonas Entonces ¿Qué puedes hacer Para abrirle el reino De Dios a la A otra gente Que te dice Oh, es que en tu religión No creen esto Es que ustedes No están en la religión Verdadera Ahí tú puedes agarrar Apologética Defensa de la fe cristiana Y decir Mira, sí Por esto y esto y esto La Biblia nos dice esto Aprende a responder ¿Verdad que sí? Entonces ¿Qué hay que hacer? Léalo conmigo Número uno Comparte tu experiencia Número dos Usa las escrituras Número tres Razona con ellos Respondiendo a sus obstáculos Y número cuatro Invítalos Porque a veces Hacemos todo Y bueno Nos vemos Mucho gusto Adiós No te vuelvo a ver En tres meses Y al paso de este país Te veo en dos años Porque así está La cosa ¿A poco no? Yo he salido con gente Que digo ¿Cuándo fue la última vez Que nos vimos? Ah, hace cuatro años Los niños estaban así Ah, pues nos vemos En los siguientes cuatro Así está la cosa Con nuestras amistades En este país Estamos ocupadísimos Y la realidad Es de que son Oportunidades precisas Que Dios te ha dado Y la pregunta es ¿Los has invitado A la fe? ¿Sabías que yo lo he hecho? Oye Primo ¿No te gustaría Entregar tu vida a Cristo? ¿No te gustaría Decirle Señor Te quiero seguir? Señor Apenas estoy empezando Pero te necesito En mi vida ¿No te gustaría Tomar ese paso? Ah, es que no sé Todavía ¿Qué te impide? Pues que todavía A mí me gusta tomar Tú sabes Me gusta ir con mis Pero ¿Sabes qué? Ven cómo estás Dios no te dice Primero sé perfecto Y sé bueno Y después vienes a mí Nunca vas a venir Tú no vas al doctor Cuando te curas Vas al doctor Cuando estás enfermo Ven a Dios Y deja que lo obre En tu corazón ¿No te gustaría Clamar a Dios? Yo te puedo ayudar En una oración Le dices Señor Reconozco que soy pecador Te abro la puerta De mi corazón Creo que Jesús Murió en la cruz Por mis pecados Quiero que seas El Señor de mi vida Y me guíes ahora En el nombre de Jesús Amén ¿Tú crees que puedes Guiar a una persona En una oración así? Si es sincera Si viene del corazón ¿Cuántos de ustedes Han tenido la oportunidad De guiar a alguien En una oración así? Pocos Gracias a Dios Por sus vidas Yo también ¿Sabes una cosa? Dios quiere Que experimentes eso Que no te vayas De esta vida Sin haber experimentado Guiar a una persona A Cristo Yo te quiero retar Que tomes ese reto En serio En este día Y digas Yo quiero ¿Cuántos de ustedes Quisieran que Dios Les ayude A guiar a una persona A Cristo? ¿Cuántos de ustedes Están aquí? Déjame preguntar Hago una pregunta ¿Quién de ustedes ¿Quién de ustedes Está aquí? Porque alguien aquí De la iglesia Te habló de Cristo Y te invitó Si hay alguien ¿Alguien de la iglesia Aquí? Ahorita ¿Quién fue Hermana Carmen? El hermano Marco Ok Gracias hermana ¿Quién más? Brenda ¿Quién te habló De Cristo? ¿Cómo? ¿Claudia? Ok ¿Quién más? Sí ¿Daniela? Dalila Qué bueno ¿Quién más? Sí Catalina Anaí ¿Dónde está Anaí? A ver Catalina Ponte de pie Anaí Ponte de pie Catalina Le cortaba el pelo a Anaí Que corte el pelo Bien padre Si quieren pedirle Ahí hay chamba Y Anaí Le invitó Y le habló de Cristo Gracias Entonces Anaí Gracias Puede tomar asiento Anaí ¿Qué hizo con Catalina? Agarró y dijo Catalina Déjame y te hablo Aunque tardó un año En entrar ¿Verdad? Tardó un año En entrar Pero le dijo Aquí están las llaves Del reino Dios nos ama Hay una iglesia Muy bonita Muy sana Que puedes conocer a Dios Y abrió El reino de los cielos ¿Hay alguien más aquí? ¿Que alguien? Sí Daisy ¿Quién te habló De Cristo? Claudia ¿Dónde está Claudia? Hoy no vino Mire usted Está más fiel Que Claudia No no es cierto Está bromeando Pobrecita A lo mejor está enferma Aguando saliendo ¿Quién más? Sí Catalina le habló Gloria a Dios Que lindo O sea Que Anaí Le habló a Catalina Y Catalina Le habló a usted Que lindo ¿No? Ese es el reino de Dios Yo te daré las llaves Del reino De los cielos ¿Cuántos de ustedes Tienen llaves Del reino De los cielos? ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Comparte Usa las oportunidades Que Dios te da Con amor y respeto Comparte tu experiencia Usa las escrituras Razona con ellas Respondiendo A sus obstáculos Invítalos Yo quiero hacer una invitación En esta tarde Antes de terminar La ofrenda Y el último canto Yo quisiera que demos Unos tres a cinco minutos De orar al Señor Si de alguna manera Dios tocó tu corazón Y tú quieres orar Por un familiar Por una hija Un hijo Por alguna persona O tienes una necesidad En tu corazón Le voy a pedir a mis hermanos Que Isaías, Rosario Los hermanos Que iban a pasar Para orar Si tú tienes Una petición de oración Puedes venir Con alguno De los hermanos Y decirle Hermano Ore por mí Por esto Y vamos a tener Un tiempo De orar en el altar Si tú quieres venir Orar Tienes una carga En tu corazón Vamos al Señor Y vamos a orar Al Señor Por esa necesidad Si tú tienes Una necesidad Cierra tus ojos Ahí en tu lugar A menos que vayas A pasar Al frente Y ora en tu lugar Al Señor O si quieres venir Al frente Ora en el frente Y vamos a dedicar Este tiempo Para orar al Señor Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser Quiero serle fiel Yo quiero serle fiel Yo quiero serle fiel Rindo a Él Y corazón No tengo nada Más que dar Tómalo Tómalo Mi buen Señor Mi buen Señor En totalidad A Ti Yo rindo a Él Yo rindo a Él Yo rindo a Él Y corazón Yo rindo a Él No tengo nada Más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame que aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame que aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame que aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame que aquí estoy Señor te damos gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas Y en esta tarde queremos rogarte por todas las personas que le hemos compartido de ti Señor Las personas cercanas a cada uno de nosotros Queremos pedirte por la salvación de aquellos Señor que aún no tienen el privilegio de tener un encuentro con Cristo Te pedimos que ellos te conozcan Y como dice tu palabra si el Hijo de Dios los libertare serán verdaderamente libres Señor Que tú les ayudes a ser libres de pecado, de atadura, de esclavitud, de adicciones Señor Y que tú traigas paz, que tú traigas Señor en sus vidas perdón Liberación de amargura, de falta de perdón, de Señor de una vida de lamentaciones Te pido que tú traigas en nosotros y en la vida de ellos Señor gozo, paz, tu presencia Y que nos equipes Señor para ser una iglesia evangelística Una iglesia que cumple tu gran comisión que nos dejaste de ir a ser discípulos de todas las naciones Señor te pedimos que nos ayudes y nos des sabiduría para crecer En compartir y para tener tu corazón y tu amor para amar a la gente que se encuentra perdida sin Cristo Gracias por tu obra, a ti sea la gloria y el honor En el nombre de Jesús oramos, amén Amén Amén